Bueno, estamos en la playa Los Fornos. Después de un montón de días feos, ahora sigue nublado. El sol no lo vamos a ver, pero por lo menos nos ha dejado llegar hasta acá. Una playa cerrada, linda. Son muy aparentes, pero es una pena que no haya sol. Bueno, porque es una playa más linda. Pero realmente vale la pena visitarla. Las aguas son un poco frías. Como son las aguas de esta región. Pero realmente vale la pena. La gente es sábado, pero como el tiempo ha estado feo, no hay mucha gente que ha venido a Real Docao. Allá a lo lejos de esta Teresita. Haciendo la caminata matinal. No cano he too. No cano he solo, a gente vive normally en el Canal. Gracias.